Hola señor, ¿me puedes prestar algo de dinero por favor? ¿Qué dinero? ¿Para ti? ¿Qué perdedor le doy dinero a ti? ¿Tú crees que puedes preguntar para el dinero? ¿Tú crees que puedes preguntar para el dinero? ¿Tú pequeño? ¡Action, Kurt! ¡Quiero ser más grande! ¡Necesito ser más grande! ¡Voy a ser más grande! ¡Voy a ser más grande! ¡Voy a intentar otra vez! ¡No voy a parar! ¿Por qué? ¡Action! Esto fue un día muy largo de trabajo, pero quiero ser mejor. ¡Action! 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 Oh, my God. ¿Te acuerdas a mí? ¿Te acuerdas a mí? No. ¿Qué? No. ¿Qué? No. ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde sale mi dinero? ¿Tú eres el niño que pides para el dinero? Sí. ¿Tú crees que puedes pedir para el dinero? Sí. ¿Y eso es? Sí. ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Aquí! Te doy, te doy, te doy, te doy.